¡Suscríbete al canal! Sobre todo, ese acercamiento que le dan a los chavos de poder conocer los elementos de la tabla periódica tan indispensable para ellos, tan necesario para este próximo curso que van a iniciar, que es una de las materias más fundamentales al ingresar al nivel preparatoria. Entonces, ese acercamiento, palparlo, ver el origen, ver dónde se encuentra, ver qué contiene y esa relación que hay entre ellos es de gran importancia y sobre todo gran acercamiento para que ellos puedan conocer. Estaría padrísimo que cada año se realice para que las futuras generaciones también tengan la oportunidad de venir. Además, que realizaron actividades didácticas que hacen que se entretengan a los chavos y a la vez aprendan.